En esta semana se llevó a cabo un recorrido de visita técnica de obra con funcionarios del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pacífico y la Alcaldía de Tumaco para revisar los avances de cada una de las fases del proyecto de optimización del acueducto en su ejecución. En la fase 1, que corresponde a la construcción de la línea de aducción entre bocatoma y planta de tratamiento, en la fase 2, que corresponden en las obras del Polideportivo San Judas de Ciudadela y del Puente del Pindo y en la fase 3A, que corresponde a la protección de la orilla en planta de tratamiento. Se hizo el recorrido con el acompañamiento también de los contratistas de cada una de las fases, el reconocimiento de los lotes y también una articulación que se debe hacer entre contratistas y la empresa Aguas de Tumaco, que es el operador de los servicios de acueducto y aseo para realizar unos trabajos conjuntos para definir, de acuerdo a cronograma, unas desconexiones del sistema y conexiones también de las obras que se están ejecutando y que deben ser incorporadas a todo el sistema de acueducto de Tumaco.